No. Me ha gustado, por eso lo ha puesto. ¿Cuál es la derivada de esto? No. ¡Dios! ¡Hola! ¡Soy Coco! Voy a explicar la diferencia entre seno cuadrado de X y seno de X cuadrado. ¡Ay, cómo no has amalado! No, lo he hecho sin querer. Pero ha resultado útil. Ha resultado útil. ¿Lo está? ¿Qué? Sí, no. No, oye. ¿Y luego he dicho que va a flotar a dos? ¿Y esto? Te piden esta derivada. ¿Cuál es la derivada de eso? O sea, seno de X al cuadrado por 2X. Muy bien. ¿Es una... Sí, bueno. ¿Y el por 2X aquí bien? Ah, de... vale. Sí, vale, vale, vale. Dale por detrás que tal tiene más C. Que yo soy como Hulk. ¿No habéis visto los vengadores? Yo soy como Hulk. Estoy siempre enfadado. Dime un número. Lo han preguntado a mí, José Luis, que viene a 3. ¿El 3 o la masa? Eh, Hulk. Para que en español, cuando yo era chico, lo tradujeron como la masa. Yo tengo comifones, la masa. ¿Y? Sí. ¿Y el 3? Sí. ¿Y un número? El 3. No son los 4 fantásticos, pero bueno. Son los modernos, son chavales. Para los niños les gustará. ¿Y no son los originales? No son los originales. Es como si ves una película de X- y no hay ninguno. Tienen que vender. 1 partido X partido 1. ¿Eh? A ver, a ver, a ver, a ver. 1 partido X partido 1. O sea, 1 partido X partido 1. 1 partido X y hay que ponerla en la bula. Venga, pero... ¿Sabéis lo que tenéis que hacer? ¿Vale? ¿No? ¿Qué tenéis que hacer? Voy a buscar alguna frase, a ver si... Un Jedi tiene la máxima concentración siempre. Y está en paz con la fuerza. Entonces sería la derivada del logaritmo de un periodo de X, que es 1 partido de X, por la de abajo sin derivar, menos, primera sin derivar, ¿se puede hacer algo con esto? Bueno, ahora también lo podemos hacer contigo y no lo hacemos. Venga. Esta ya... Esta ya... Eso de me levanto y me voy es de muy salvaje, ¿eh? Me levanto y me voy. Venga. Tostería. Venga, dime un número. Clara. ¿21? 20. 20. Venga. A o B. A. Me siento como un boy. O sea, pongo la derivada, toma ahí, como igualados los pantalones, ¿vale? ¡Ole! ¡Ole, inalón! Y yo voy de ríos. Luego os explico el experimento que lo estoy haciendo, ¿vale? Vamos, vamos, y después... 1 partido 2, 3... Venga. Bueno, me espero, ¿no? Me voy a traer el reloj de arena que tengo. Pero eso te lo tenéis que saber ya. Venga, apuesta. Venga, bueno, ya estamos tardando mucho. ¿La hago o qué? A ver si no me equivoco. Eso va a empezar. Luego la derivada de la tangente... Y luego, ¿qué me queda? Muy bien. Ok. En el vídeo se va un gapo cayendo por la cámara. ¡Ja, ja, ja, ja! Yo le he pasado mal cuando he estado viendo sus vídeos y estudiado. ¿Se ha comprado el vídeo? Tú. Estilo... Ha implosionado. A o B. Esta es la que me gusta. Sí, la había hecho la misma. Le pongo un 3 aquí, ¿no? No, no. 1 partido 2, 3 cuadrada de X, 4 cuadrada de X. Espérate, de verdad, lo he terminado. Hasta ahí sí he llevado. Hasta lo que me ha dicho tú. 1 partido 2, 3 cuadrada de X, 4 cuadrada de X. Y ya está la spoiler. Esa es la primera parte. Luego... 1. 2. 2. 5. 6. 6. 7. 7. 7. 9. 10. 11. 11. 12. 13. 12. 12. 13. 16. Incluso le puedo dar la vuelta al 1 Si quieres Pero no te va a salir saca de pobre ¿Vale? Venga ¿Quién le toca? ¿Quién le toca? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Y qué has dicho? ¿Cómo? Ah, Lidia La primera con i latina y la segunda Clara Dime un número ¿Está derivada la belleza o no? ¿El arcoceno no, no? No sé, yo qué Esos no hicimos Bueno, entonces se puede escribir así se puede escribir así pero ya como lo quiera escribir no, no, no oye, esto te voy a hacer un bocadillo de pero de esto de polvo que sacamos en el piso de Málaga de cuando va revo y eso parece una película vaquera aquello abrió la puerta y se veía un de esto de polvo ahí como los que pasan ahí dando vueltas por el salón entonces que hago bajo ordo lo hago rápido esto es muy fácil voy a poner uno más difícil ya lo tenéis ya super os voy a poner un reto y 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 aquí debo simplificar un x-1 de aquí, un x-1 de aquí y luego aquí me queda esto es una papa frita derivada pero bueno esto es una papa frita